Y seguimos amigos. Miren a quien tengo ahí. Ese es mi gato travieso, mi hermoso gato travieso. Estas son unas plantas que tengo aquí. Todas son de espina, casi todas. Estas son, esta es un cactus. Este es mi hermoso, este es mi consentido. Aquí tengo una corona de espina o corona de cristo que se hizo larga. La tengo que cortar, pero estoy esperando el momento apropiado. Aquí tengo un hermoso agave. Soy loca con los agaves. Miren mis amigos, amigas y amigos. A todos, todos les muestro este hermosísimo. Este es un agave, no sé si ustedes lo conocen. Se hace grande, grande, grande. Pero como yo no tengo terreno, lo tengo ahí apenas en esa maceta pequeña para que no se me desarrolle. Miren, este es otro. A este agave también se le conoce como maguey, pero me he documentado y es un agave. El maguey no es este como tal. Miren esta, esta es hermosa. Esta también tiene espina. Y aquí tengo, miren, esto sí que tiene unas espinas grandes. Esa me ha echado una flor hermosísima. Aquí tengo mi espinazo del diablo, pero que yo prefiero llamarle Santa Calanchoe. Y aquí tengo esta peluquita. Miren qué hermosa. Por aquí tengo otro cactus. Están todas juntas porque, amigos, cuando no hay mucho espacio, esto es lo que sucede. Bueno, por aquí tengo esta planta. De verdad, esta es que no me sé el nombre. Tengo que investigar ese nombre para podérsela compartir, esta planta, porque es muy hermosa. Por aquí tengo a mi hermosa orquídea cimarrona. Esta sí que es una belleza. Miren qué divina. Y miren sus hojas. Y esto que tengo aquí es que sigo con mi café. Miren. Todavía no me lo he acabado. Pero aquí tengo otras coronas de Cristo, coronas de espina. Estas son pequeñitas. Aquí también le llamamos tú y yo a esta variedad. Y me faltó esta. Esta es blanca, pero se variegó. Cambió de color. Miren. Cuando ya tiene un tiempo, se cambia de color. Pues como le decía, esta es mi hermosa orquídea cimarrona. A esta le dura cuatro meses su floración. Y por aquí tengo otra tú y yo. Corona de Cristo, corona de espina. En esta variedad hermosa. Por aquí tengo una rosa que todavía no ha tenido flores. Porque es joven. Es a la sembré de un esqueje. Y es jovencita. Bueno. Así luce. Esta es una parte de mi jardín que mira a la calle. Literal está en la calle. Al frente de la calle. Entonces, continuamos amigos. Aquí tengo a esta hermosísima cingonio trepadora. Y aquí tengo un hermosísimo crotón. Y por aquí tengo a esta hermosa morena. Como yo le digo. A esta planta yo la conozco como café de la India. Y hay dos variedades. La tenemos en morado y también en verde. Miren. Por aquí tengo esta otra plantita. Bueno. Ahora seguimos. Vamos a girar. Ahí está mi hermosísima Sanseviera. Que ya se le pasó la floración. Espero que hayan visto el video donde ella está florecida. Donde les digo cómo es que me florece. Tengo este video. Por aquí tengo esta hermosísima begonia. Como yo le digo. Hermosa. Super modelo. Miren qué linda. Amigos. Y así se ve el jardín. Desde este ángulo. Porque amigos. Yo vivo una parte baja. Es un sótano. Y ahora donde yo estoy. Es el techo de ese sótano. Y aquí tengo a otra Sanseviera. Espada de San Jorge. Aquí tengo un rebelde. Lirio de la paz. Digo rebelde. Porque él. Cuando dice que no quiere florecer. No florece ni con oraciones. Y miren amigos. Que yo le hago sus remedios. Bueno. Cuando me esté floreciendo. Le voy a hacer el video. Con lo que me florezca. Porque yo voy probando. Y esta es. Mi hermosísima palma. Areca. Por aquí tengo unas colecciones. De cayena. Y ahora no están florecidas. Cayena o hibisco. Y miren este listón. Esta es. Una hermosísima cinta. Que yo la tengo. También hice un video. Y esta. Es. La hermosa. Palma licuada. Miren. Miren que hojas. Amigos. Está hermosa. No sé si se puede apreciar bien. Porque hay un poco de sol. Y bueno. Así lucen mis. Hermosísimas. Cucarachas. Es decir. Tradescantia. Lo que pasa. Lo que pasa que en mi país. A esta planta. La conocemos como cucaracha. Pero es una hermosa. Tradescantia cebrina. Ay. Miren amigos. Esta le quiere ya salir. Miren. Aquí le decimos cigarrillo. A esto. Cuando viene así. Está hermosa. Ya mañana me va a florecer. Y bueno. Por aquí tengo otras plantitas. Este es otro croto. Esta es otra. Tradescantia. Cucaracha. Aquí tengo un hermoso. Palo desnudo. Miren que lindo. Y bueno amigos. Ahora les voy a compartir. Cómo se ve. Tengo esto. Un árbol de aguacate. Que es el que me ayuda. A que este inclemente sol. No acabe con mis plantas. Miren. Se lo muestro. Miren. También debajo de la. De la. Del árbol de aguacate. Tengo una. Cheflera. Gigante. Miren. Esta es una. Cheflera. Gigante. Que es desde donde yo cuelgo. A todos mis delechos. Entre otras plantas. Y bueno amigos. Espero que este. Tour. Digamos. Haya sido. De su agrado. Les agradezco. Infinitamente. Les deseo. Buen día. Buenas noches. Buenas tardes. No sé a qué hora. Estén viendo. Este video. Pero. Les deseo. Lo mejor. Muchos éxitos. Y si han llegado. Hasta aquí. Y les ha gustado. No olviden. Dejarme. Su. Me gusta. Chao amigos. Hasta. Un. Nuevo. Video. Y. Su. Mother. Gracias.